Antes de comenzar te recuerdo que tenemos activas las membresías, con la cual puedes tener acceso a insignias y emojis más chidos, además les recuerdo que hago en vivo casi a diario, en donde leemos la novela web, y más materiales de recero como spin-offs o what ifs. Hola, no pensaba traer contenido de los videojuegos, pero hoy me topé con unos videos que se me hicieron interesantes así que hoy les resumiré el if de Otto o la ruta de Otto. Pero antes les tengo que decir que vi esto en el canal de Joaquim y parece haber sido traducido por Erifuru así que los menciono para que revisen sus páginas si quieren ver el original, recuerden que yo solo traigo el resumen. Esta historia es un if que surge dentro del juego de recero Lost in Memories, que es un RPG, en otras palabras el tipo de juego donde tú tomas decisiones y en base a eso desbloqueas eventos del juego que arman una historia. El juego presenta una historia basada en el anime, que cuenta con caminos ramificados que llevan a Subaru Natsuki a un desenlace diferente de la historia, convirtiéndose en un escenario de What Ifs, y el proyecto es supervisado por el autor de la serie, Tapei Natsuki. Entendiendo todo esto, comenzamos con el resumen de la ruta de Otto. Esta historia comienza en los primeros capítulos de la serie, cuando Subaru va a los barrios bajos a buscar a Feld, dado que quería evitar que Elsa los mate a todos como vimos en los primeros capítulos. Allí se encuentra con Elsa, pero aquí es donde ocurre el cambio en la historia, dado que se arma de valor para detenerla y logra disuadirla diciéndole que hay guardias por toda la zona y que la están buscando. Por esta razón Elsa se lo piensa y al final decide volver en otro momento. Aquí debemos aclarar que los guardias no son un problema para Elsa, pero ella no quiere llamar la atención, por tanto toma esa decisión. Luego Subaru va a la tienda del viejo Rom a continuar con su plan. Allí intenta hacer el trato con Feld, el mismo trato que hizo en la línea original, diciendo que Elsa no vendrá y hasta el viejo Rom estaba a punto de ceder, pero entonces un invitado toca la puerta. Subaru siente temor, dado que piensa que puede ser Elsa quien viene a matarlos y pide que no abra la puerta. Al final no le hacen caso y abren la puerta, revelándonos que no era Elsa sino Emilia. Subaru le dice, eres tú, dado que es la segunda vez que la ve, desde que se murió, pero ella piensa que es un ladrón, asociándolo con los otros dos presentes, dado que Emilia recuerda cómo Feld le robó su insignia. Subaru intenta aclarar el malentendido, pero Emilia se pone seria, saca a Pac y luego comienza a cargar sus poderes evocando magia del lugar. Pac entiende la situación y, para evitar trabajar de más, lanza un poderoso hechizo de hielo para intimidarlos y, de este modo, terminar las cosas rápido. Finalmente ella se lleva su insignia que estaba en la mesa y los demás sobreviven ocultándose detrás de la barra, aunque el lugar quedó bastante destrozado. Luego Feld dice que todo se arruinó y Subaru le dice que no esperaba que esa chica llegara tan pronto a este lugar. Finalmente Subaru se va y comienza a pensar en lo que hará después, dado que había sido enviado a otro mundo, donde no tenía poderes y tampoco buen equipamiento. Luego piensa en vender su celular, dado que era confundido con un Metia, pero esto solo le daría un dinero temporal y que finalmente terminaría gastando, por lo tanto Subaru piensa en hacer otra cosa para ganarse la vida. De este modo inicia su aventura en otro mundo con la intención de hacerse rico para vivir sin preocupaciones. Así la historia da un pequeño salto de tiempo y lo siguiente que vemos es que Subaru está en un callejón haciendo un trato con alguien que oculta su rostro bajo una capa. Esta persona le dice ¿Tienes el producto? y Subaru le contesta, claro que sí, pero necesito que me pagues primero, dado que la última persona a la que se lo intenté vender se escapó corriendo. Con todo el ambiente oscuro y los diálogos, pareciera que Subaru está haciendo tratos oscuros para vender cosas ilegales. El diálogo continúa y el sujeto le dice ¿Has creado algo terrible? Ya soy adicto a ello. Y Subaru le contesta, sí, la mayoría se vuelven adictos a la primera probada. Aunque gracias a ello, ahora tengo que venderlo de manera clandestina. La persona dice, el olor, el sabor, la textura, es perfecto. Finalmente el trato termina y nos revelan que Subaru está vendiendo mayonesa. Lo que sucede es que en ese mundo no existe la mayonesa y Subaru vendría a ser su creador, por lo tanto está ganando dinero en base a su creación. Terminado el trato llega Otto diciendo, Subaru, estamos en problemas, parece que me están siguiendo. En el pasado, Otto había rastreado al creador de la mayonesa y así conoció a Subaru. De este modo ahora ambos eran socios y se dedicaban a vender mayonesa, el condimento de los dioses. Luego de alejarse un rato, Subaru habla con Otto, donde nos revela que la mayonesa era tan buen condimento para la comida que hacía que muchos se volvieran adictos a ella. Pero Subaru solo había creado este producto porque tenía ganas de comerlo, así que todo esto fue algo que le salió por pura suerte. Sin embargo, había muchos problemas respecto a ella, dado que todos estaban buscando al creador y una vez lo atrapen tratarían de comprar la receta o hacer tratos esclavistas o muy injustos. De esta manera los compradores podrían hacer lo que quieran y a Subaru no le tocaría nada, por esta razón él prefería venderla de manera clandestina. Por suerte nadie sospecharía que tan elaborado producto se haría en un simple carruaje y por ello podían camuflarse fácilmente. Por otro lado su elaboración era simple, Otto conseguía el aceite de cocina y Subaru usaba sus brazos para batirlo y conseguir este delicioso producto. Aquí tal vez algunos lo sepan, pero para los que no, la mayonesa se hace batiendo aceite de cocina en licuadoras a grandes velocidades y combinándola con unas pocas especias, pero en este caso Subaru habría tenido que hacerlo manualmente, lo que se ve verdaderamente cansado. Además él tuvo que obtener las especies equivalentes en este mundo, para obtener el mismo sabor, digamos que necesitamos pimienta, pero ese condimento no existe en el mundo de recero, por lo tanto Subaru tendría que buscar un condimento que dé el mismo sabor en este lugar. Volviendo a la historia, Otto le revela a Subaru que su sueño siempre fue tener una tienda y que gracias a Subaru él se estaba acercando rápidamente a este sueño. Luego le pregunta a Subaru cuál es su sueño. Subaru le dice que no tiene un sueño por el momento y Otto le contesta que eso es muy triste y que seguramente el condimento que hace que la mayonesa tenga ese ligero sabor ácido deben ser las lágrimas de Subaru. Pero este le contesta, no digas esas cosas tan extrañas. Luego Otto le dice que cuando tenga su tienda contratará a Subaru y Subaru le contesta, estás loco. Cuando tengamos una tienda, tú serás el que trabajará para mí y te pagaré menos que el salario mínimo. De este modo ellos bromean constantemente todos los días. Después en una de sus tantas conversaciones Otto le cuenta que existe una persona llamada Russell, que es el que dirige todo respecto a negocios en la capital, y Otto le tenía miedo, porque era quien los estaba buscando. Una curiosidad es que Russell es una persona que trabaja para la facción de crush y lo hemos visto antes en el anime. Además se sabe que tiene la protección divina de la evaluación que le permite saber instantáneamente si un producto es de calidad buena al verlo. Así que para protegerse, Otto le dice que eventualmente deberían aliarse con una facción de comerciantes igual de competente. Y hablan de una tal Anastasia del reino de Kararagi, que era el lugar ideal para los comerciantes y que si lo lograban podrían tener muchos beneficios y su protección al costo de pagar una comisión a su facción. Y lo piensan bien, pero de momento deciden que tal vez en el futuro lo harían. Finalmente la historia nos muestra un futuro en el que ellos consiguieron su sueño y Otto tenía su tienda. Habían ganado tanto que podían permitirse tomar baños de mayonesa y Otto que estaba tomando un baño de mayonesa, le dijo a Subaru que se acerque y lo acompañe. Pero Subaru le dijo que no hacía falta, pero en eso Otto se hundió en la mayonesa y no salía, así que Subaru se preocupó muchísimo, tanto que estaba a punto de entrar a salvarlo. Pero en ese momento apareció una chica con cabello negro largo y una cuchilla en manos, diciéndole que todas las decisiones que había tomado lo habían llevado a este punto. De este modo el sueño de Subaru y Otto fue interrumpido por la asesina y finalmente Elsa termina asesinándolos a ambos. Pero luego de eso Subaru despierta y se dio cuenta que sólo era un sueño y que se había quedado dormido en el carruaje cuando comenzó a pensar en el futuro. Luego de unos días, Otto le informa a Subaru que la vigilancia en la ciudad se había duplicado, por lo tanto había muchos guardias buscándolos, así que necesitaban buscar a un distribuidor. Y le dice a Subaru si conocía a alguien, a lo que él contesta, claro que sí, o eso creo, y lo lleva con el viejo Ron. Pero al llegar tanto Ron como Feld no estaban muy contentos dado que la última vez que vieron a Subaru perdieron la insignia y su casa fue destruida y congelada por una semielfa de cabello blanco. Luego de ser insultados por Feld, Ron dice, por lo menos escuchemos lo que tienen que decir. De este modo Subaru les revela que esta vez tiene dinero y les paga por los problemas y les da un extra para que le presenten a algún distribuidor. Además de decirles que es el creador de la mayonesa. Y cediendo frente al dinero Ron les dice que si les presentará a alguien, pero que no les garantiza nada más, que convencerlo ya dependerá de ellos y sus habilidades. A lo que Otto dice, ahí es donde entro yo. De este modo tenían el plan perfecto, dado que las habilidades de negociación de Otto son muy buenas. Y todo podría haber salido bien si es que la otra parte estuviera dispuesta a negociar, pero no fue así. Sucede que los criminales no negocian y esto es una lección que les costaría mucho aprender, pero veamos qué pasó. La tarde del mismo día se encuentran con él en el lugar de las negociaciones, pero las personas que aparecieron eran criminales y terminan rodeándolos. Después frente a ellos aparece el líder de estos malandrines, quien les dice que no sólo debían pagar por derechos de distribución, sino que debían pagarles por los daños y perjuicios que les habían causado, además de una comisión por trabajar en sus tierras. Y que le debían en total 5.000 monedas santas, lo cual era demasiado dinero incluso para un noble. Básicamente les hizo la misma amenaza de los maleantes, exigiendo una cantidad de dinero impagable. Subaru dijo, eso es imposible, no podemos pagar eso. Pero el malhechor continuó diciendo, entonces qué tal si nos dan la receta de la mayonesa. Pero Otto dice, de ninguna manera. Finalmente Otto atrajo un montón de insectos y los mandó a atacar a los bandidos. Pero esto no los detendría, así que Otto decide sacrificarse deteniéndolos, diciendo a Subaru que huya. Subaru lo duda mucho pero finalmente termina escapando. Luego llega a la ciudad principal corriendo y comienza a pensar en un plan, dado que no iba a dejar que su mejor amigo sea atrapado por unos maleantes. Y después de unas horas pensándolo logra contactar a Anastasia Ossin, diciéndole que el vendedor de la mayonesa quería negociar con ella. Así ambos se reúnen en una cafetería donde Subaru le dice que le entregará la receta de la mayonesa a cambio de que rescate a su amigo de los criminales. Y ella le explica que hacer tratos con criminales era muy peligroso y que ellos podrían acceder a devolverle a su amigo pero no en íntegras condiciones. Por tanto, las negociaciones eran imposibles pero había una forma de traer a su amigo y lo que ellos harían era usar la fuerza. Ya que hacer tratos con criminales no tiene sentido los iban a aplastar con todo lo que tenían. De este modo Anastasia usa al grupo del colmillo de hierro y atacan la base de este criminal. Y así Subaru rescata a Otto. Luego de entenderlo todo, Otto comienza a llorar dado que Subaru había sacrificado la receta de la mayonesa para salvarlo. Y Subaru le dice que eso no es nada, que la receta de la mayonesa es muy poco en comparación con su vida. Finalmente gracias a estos sucesos, Subaru logró ser parte de la compañía Hossin de Anastasia y logró tener una tienda en la ciudad principal, así que todo este problema los ayudó un poco. Allí se dedicarían a vender salsa tártara, ya que la mayonesa era ahora propiedad de Anastasia. Finalmente un día una chica de cabello plateado apareció en su tienda y Subaru se puso algo nervioso ya que a él le gustaban las chicas con este color de cabello. Pero ella se da cuenta que era parte de esos ladrones que al inicio de la historia le robaron su insignia, así que Subaru le explica su historia para evitar esa confusión. Sin embargo Otto bromea diciendo, que bueno que ahora hayas decidido alejarte del mal camino y trabajar Subaru-kun. Y Subaru dice, no digas esas cosas que se pueden malinterpretar. Finalmente la semielfa se va diciendo que volverá cuando se le acabe el frasco de salsa tártara y se despide. Después Otto bromea mirando a Subaru y le dice que ya se dio cuenta que le gusta esa chica. Y le explica que por su traje ella debe ser la hija de algún noble actual, así que tiene un muy largo camino por recorrer si quiere hacerla su esposa. Y en ese momento Subaru se dio cuenta de que se le olvidó preguntarle su nombre otra vez. Y así termina esta historia conocida como la ruta de Otto. En verdad me gustó esta historia, pese a que es algo corta. Es una historia simple y nos narró lo que hubiera pasado si Subaru conocía a Otto y se convertía en su amigo y socio. He resumido esta historia de más de una hora y espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que tengo dos canales, el primero es Yuya Onichan y el segundo es Yuya Onichan GX, así que sigan ambos canales. Y antes de terminar no olvides dejarme tu poderoso like y comentar. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de videos que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales para que sepas cuando subo video. Todas están en la descripción. Sin más que decir nos vemos en el siguiente. Se despide su amigo Yuya Onichan.